Dos grandes líderes latinoamericanos, Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna, por esas hermosas locuras del azar, llegaron al mundo el 14 de junio. El titán de bronce en Santiago de Cuba en 1845 y fiel a la herencia heroica de Mariana y Marcos, se convirtió en una de las figuras más importantes de las guerras de independencia contra España, donde ganó los grados de lugarteniente general del Ejército Libertador. Con su salud de hierro sobrevivió a más de 26 heridas de combate. Sus dotes de estratega militar y su temeridad lo convirtieron en el contrario más temido por sus enemigos, que nunca lograron doblegarlo hasta su caída en combate el 7 de diciembre de 1896. 83 años después, en la ciudad argentina de Rosario, el guerrillero heroico, quien desde pequeño aprendió con Celia y Ernesto a luchar contra las injusticias y a defender a los desprotegidos de la tierra. Vino a Cuba en el Grajma y admirador de las hazañas de Maceo, reeditó la invasión de Oriente a Occidente como uno de los líderes más importantes de la revolución liderada por Fidel. El triunfo de 1959 fue solo un paso más en su proyecto inmenso de emancipar a otros pueblos del mundo. A su muerte el 8 de octubre de 1967 en Bolivia, devino Faro guía para quienes sueñan con un mundo más justo. Maceo y Che, héroes que comparten la admiración de millones por su pensamiento político de avanzada, su honestidad y valor a toda prueba. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.